La verdad que como representante de todos los austronenses le tengo que dar la bienvenida, la bienvenida a esta ciudad y después de las palabras de Roxana, no puedo sino emocionarme doblemente, como lo decía hace un rato, por la vuelta a casa de este hijo, porque los austronenses lo sentimos como un hijo agroactiva y no podemos sino recordar aquellas primeras muestras, todo el esfuerzo que han hecho gran cantidad de personas para que las muestras salgan adelante y la doble emoción de ver a la familia Nardi todo el trabajo que hizo para transformarla en una de las muestras más grandes de Latinoamérica. Para nosotros, en el corazón productivo de nuestro país, es una emoción muy grande poder tener esta muestra en nuestra ciudad y la verdad que poder expresar todo el potencial productivo que tienen las empresas de nuestra región, de nuestra ciudad, de nuestro país en un momento donde si bien seguimos con situaciones difíciles, vemos los atisbos de esperanza, los indicios de recuperación para todo el sector mecánico agropecuario del país y la verdad que seguramente la muestra va a estar muy buena. Vamos a estar con la plena esperanza de la recuperación de la maquinaria agrícola, de la recuperación del sector agropecuario y eso la verdad que va a transformar en la muestra en una de las más grandes de la historia de Agroactiva. Creemos firmemente que si no fuera por todo el acompañamiento en conjunto, por el trabajo de amigos, por el trabajo codo a codo que hacen empresarios, dirigentes, dirigentes de Agroactiva, sectores ciudadanos, periodistas, todos los sectores de la sociedad, estas muestras no podrían realizarse. Por eso, invitarlos a que cada uno desde su lugar pongamos lo mejor de nosotros mismos para que la muestra sea cada vez más grande y agradecerle infinitamente a todos poder volverla a tener en Armstrong. Gracias, Roxana, por todo el esfuerzo que hiciste, que sé que han hecho, Luis, para que la muestra pueda volver a estar en nuestra ciudad, recuperando sus orígenes, sus principios, y eso seguramente nos va a dar un envión como para seguir creciendo. Muchísimas gracias a todos.